Ni los pensadores de antaño que más cavilaban imaginaron la incertidumbre de la superación de la ficción más sanguinaria a la realidad. Tratamiento tan ordinario que causa impotencia, asombro, indignación. Yo soy una víctima más de la violencia. Un ser querido ha sido arrebatado de su derecho natural de vivir. Por eso el pasto, aunque mínimo, transgrede la lógica de la irracionalidad. La paradoja es que hay muerte que se convierte en vida. La paradaja es que se convierte en la ciudad. La paradaja es que se convierte en la ciudad. La paradaja es que se convierte en la ciudad. La paradaja es que se convierte en la ciudad. Gracias. 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 La represión es imponente. No es un juego hablar de esto. Mis propios padres me reprochan diciéndome que esto es inútil. Represión familiar, escolar, jurídica, administrativa, artística. El arte se ha convertido en un negocio. El arte es visto como distracción, ya no como objeto activo del cambio social. El verdadero artista que pretende regenerar tiene que dejar reproducir su arte libremente porque debe su obra a la sociedad y a ella debe volver. En su aspiración máxima, el que sacrifica no pretende ser un mártir, pero la sin razón se hace presente en la amnesia colectiva del primer sacrificio. La violencia como medio es deplorable. La violencia como fin representa la pérdida de la condición humana. Gracias. 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 Gracias.